Con el objetivo de seguir llevando productos a precios solidarios, el gobierno bolivariano de Freites desarrolló una feria escolar en la parroquia Hugo Chávez. Esta iniciativa no solo permite hacer frente a la denominada guerra económica, sino que además garantiza el derecho a una educación digna y de calidad, como lo establece la Constitución Bolivariana de la República. Es gracias al esfuerzo del alcalde Daniel Aro Méndez que es posible desplegar estas jornadas que fomentan el bienestar social de todos los freitianos. Freites, territorio de paz. Freites de mi corazón